No pueden cancelar. Prometieron convertirnos en estrellas de rock. Ahí está la última lección. Las estrellas no cumplen su palabra. Burger me prestó 10 mil dólares y todavía no se los pago. Ah, sí. ¿Cuándo me vas a pagar lo que te presté? Mañana tienes mi palabra. Como siempre. Gracias. Aún creo que es una mala idea. ¿Cómo conseguiremos dinero para arreglar la cocina? ¿Qué no oíste? Burger va a recibir 10 mil dólares de Derek. Eddie Nova. ¿Qué estás haciendo aquí? Vaya, eres la más grande estrella que he visto. ¿Qué pasa conmigo? Debe ser la más grande que tú has visto. Yo vine a recoger a mi hijo. ¿Junior? ¿Tú eres hijo de Eddie? ¿Pero aquí dice que tu nombre es Eddie Nova Jr.? ¡Guau! ¡Cómo no me di cuenta! Somos tus más grandes admiradores, Eddie. ¡Guau! Eso tenemos en común. Yo también soy mi admirador. ¿Viste? Hola, Eddie. Ya pasó mucho tiempo. No lo suficiente. ¿Viste? Me ganó Eddie Nova. ¿Cómo lo hace? Creo que solo dice, ¿viste? Al final de todo. Oigan, es una pena que cierre el campamento. Porque esperaba que ustedes convirtieran a mi hijo en rockero, ya que... Yo nunca lo he convencido. Oigan. Creo que el campamento debe seguir. ¿Qué? Podríamos ir de gira con Eddie Nova. Si la vida te da limones, haz limonada. Claro. ¿Pero qué haces si la vida te da melones? ¿Por qué ya me cansé de estar cargando siempre estos? Escucha, Eddie. Si continuamos el campamento y lo convertimos en un rockero... Sí. Entonces, ¿por qué no invitas a Iron Weasel a abrir el concierto en tu gira? No lo sé, chico. ¿Por qué no me das una razón para hacer eso? Ah, ¿viste? Dije, dame una razón. No, una razón excelente. Acepto. Sí. Volveré cuando seas una estrella, hijo. Nova se va. Jupiter, estúpida. Sí, el de él es mejor. Oye, Junior, ¿escuchaste lo que dijo? ¿Listo para interpretar una canción? Jamás tocaré rock. Odio esa música. Y no hay nada que hacer para convencerme. Tenemos que descubrir cómo hacer que le guste el rock para abrirle a Eddie Nova. Pues jamás le gustará el rock. Pero yo sé que le gusta. Corran al refri a ver si tenemos Franz Schubert. Pull my finger. Yeah. It's a real stinker, pull my finger, just don't break my heart. ¡Sí! Y así es como Derek Jupiter rockea. Oigan, ¿alguien quiere cantar una canción nuestra, Junior? Yo, yo, yo. ¿Nadie? Yo quiero. ¿Nadie de esta estatura, compadre famoso? ¿Alguien cuyo nombre rime con Bunior? Wow, parece que nadie acompañará al que tiene el ego de esta estatura que rimó su nombre con Estúpider. Buena, Izzy. Te quemó, Tripcabu. Listo, otra actividad. Todo mundo tome un instrumento. Anda, toma. ¿Cuál quieres? El que sea. Junior, ¿por qué no te interesa la música rock? Es que es tan simple que hasta un bebé la tocaría. En eso te equivocas. Anda, bebé. Tú entras después de la intro con la maraca. Anda, sostén la maraca. No te ofendas, pero te comportas como un bebito. Ustedes no saben nada de teoría musical. Yo he olvidado mucho más de la música de lo que tú vas a aprender. ¿En serio? Si fueras a transponer la canción del tono de do a do menor, ¿cómo se afectaría la armonía? ¿Qué parte de yo he olvidado la música no te quedó clara? Claro. Correcto. Bueno, después de la música.